La proverificación de las casas de Apérez La proverificación de las casas de Apérez Apostos, panos, aunque va verder Apostos, panos, aunque da verder Apostos, panos, re res Apostos, re res Tenemos que decir que la producción de las casas de apuestas en barrios obreros se está convirtiendo en un problema de primer orden. A menudo decimos que las casas de apuestas son la heroína del siglo XXI y decimos, al igual que no fue casualidad que miles de jóvenes de clase trabajadora cayeran en la heroína en la década de los 70 y 80, tampoco lo es que las casas de apuestas proliferen de manera indiscriminada en los barrios obreros. Queremos exigir a las instituciones, tanto al Ayuntamiento de Iruya como al Gobierno de Nazarroa, que tomen cartas en el asunto ya. Porque no solo es un problema de San Bicelay, somos conscientes. Somos conscientes que este es un problema generalizado y cada vez más acuciante. En los últimos tiempos, partidos políticos y también instituciones han mostrado preocupación por este tema. Desde la ciudadanía entendemos que debemos empujar y movilizarnos, como lo estamos haciendo hoy, para que no quede en una mera declaración de intenciones y se tomen de una vez por todas cartas en el asunto. Con el barrio no se juega. Aposto y Echeri que es. ¡Es, es, es, aposto y Echeri que es! Es, 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 apóstol Chéry 3 Es, 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 apóstol Chéry 3 Es, 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 apóstol Chéry 3 Es, 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 apóstol Chéry 3